Tiene que ver con rugby carcelario, en este caso es la unidad que queda allí en Barker, la unidad número 37. Para eso estamos con Federico Aschero, Juan Martín Arostegui y Agustín Merelo. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Bueno, primero vamos a hablar con alguien que nos visita la ciudad, que no sé si ya no te vamos a adoptar como tandilense, pero vos sos ex-rugber, ex-hindú. Sí. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Contanos un poquito cómo surge esta idea. Bueno, la idea era, es una idea del Club Los Cardos para vincularse con la comunidad de Tandil desde otro lugar y desde otro punto de vista. Y se decide invitar a Coco de Río, que es el fundador de Espartano. Y nos parecía que para integrar a toda la comunidad era importante invitar a participar para los otros dos clubes de Tandil, que aún casi los 50. Bueno, Coco recibió la propuesta, la aceptó, pero nos propuso ir al penal de Barker, que es el penal más cercano que teníamos acá, y a ver si prendía la semilla. Y bueno, la verdad que prendió. Pero vos lo contás así muy fácil, pero ¿cómo es ir al penal a proponer con quién hablaron? ¿Hablaron con los presos? ¿Hablaron con los que están a cargo? ¿Cómo se acomoda? La Fundación Taqui Espartano se tiene, hace mucho tiempo que viene trabajando, y tiene mucha llegada al gobierno nacional, al gobierno provincial. Obviamente Río cuando vino pactó eso, arregló que nosotros podamos acceder al penal de Barker. Cuando llegamos al penal de Barker nos dieron uno de los pabellones de máxima seguridad y bueno, el desafío era arrancar. Claro, ¿cómo llegaron? Contame, Juan. Porque uno tiene prejuicios, tiene, no sé, te encontraste con lo que pensabas, te sorprendieron, ¿cómo fue esa llegada? Sí, yo me sumé con el proyecto ya empezado. ¿Vos venís representando? Yo juego en Uncas. En Uncas, sí. Sí, la verdad que la primera vez uno llega con un montón de prejuicios que los dejás en la puerta, ¿no? Y es una experiencia diferente a todas las que hemos vivido. Y bueno, a trabajar y a meterse en la tarea. La verdad que está buenísimo lo que pasa adentro con el rugby, el cambio de los chicos, es espectacular. Y bueno, eso paga y motiva para seguir yendo y trabajando. Siempre se habla que en las cárceles como que este tiempo muerto que tienen sin hacer nada, como que es una escuela de delincuencia para salir más delincuentes por ahí de lo que entraron. Estas actividades que tienen que ver con el deporte, que tienen que ver con entrenar, con armar grupos, ¿ustedes notan ese cambio? Sí, la verdad que, como decís vos, la cárcel es un poco, nace del surgimiento. La cárcel es un sistema punitivo, si se quiere. Y un poco también la idea de estas propuestas es, además de ese carácter punitivo, sumarle una oportunidad, se habla muchas veces de una segunda oportunidad, o de la posibilidad de tener acceso a otra cosa y de realmente tener la chance del día de mañana volver a la sociedad aportando algo. Me parece que, como decías muchas veces, una escuela del delito, la cárcel, por la realidad que se vive adentro, y estas propuestas cambian radicalmente la dinámica y no por nosotros, sino por el cambio que se da adentro. Que se genera dentro del propio grupo. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención cuando empezaron a trabajar? Y lo que más nos llamó la atención fue la predisposición de... ¿No hubo resistencia? No, obviamente la gente que está ahí adentro, la gente que ya está muy curtida, que tiene un roce social diferente al nuestro, está siempre expectante porque desconfía de las pocas oportunidades que le da a la sociedad. Nosotros, igual, yo lo que quería aclarar es que a nosotros lo que nos impactó, o sea, fue la inseguridad que hay en el país, en vez de quedarnos en la queja de que el sistema judicial, la policía, los políticos, en vez de quedarnos en esa queja, nos planteamos qué podíamos hacer nosotros para aportar nuestro granito de arena. Entonces, a partir de ahí, decíamos, bueno, ¿cómo podemos hacer para que los que están ahí adentro, que tal vez van a salir más temprano que tarde, cuando salgan no vuelvan a delinquir? Exacto. Elegimos como herramienta del deporte, como herramienta de transformación en deporte, pero sabemos perfectamente que cuando ellos salen, no salen con la pelotita bajo de brazo a buscar trabajo. Claro. Que había que agregarle algo más. Bueno, estamos en esa lucha, ¿no? En ver si le podemos conseguir capacitarlos, si podemos darles algún oficio para que cuando ellos salgan, tengan una herramienta para poder insertarse en la sociedad. Bueno, estamos tratando de cultivarlos como un taller de lectura. Ahora me van a contar acerca de esos proyectos que además del deporte en sí, tienen planeado. ¿Se quedan un bloquecito más? Sí. Seguimos charlando porque este es proyecto muy, muy interesante que se está desarrollando aquí con actores sociales, actores deportistas de nuestra ciudad que tienen que ver y se comprometen con esta causa. Interesante, por cierto, esta actividad que no es de ahora, que la vienen realizando y ahora vamos a charlar y a visibilizar y los cambios que han logrado a través del deporte. En este caso, en una cárcel y con presos de máxima seguridad. La cárcel de Barker, aquí muy cerquita nada más. Bueno, chicos, seguimos charlando. ¿Esto que comenzó hace cuánto? Este proyecto. ¿Cuánto hace? 25 de noviembre de 2017. Bien. ¿Y estos cambios que han notado en un año y algo? A ver. Se visualiza capaz concretamente en justo un cambio que hubo hace dos o tres semanas que es un cambio de pabellón. Como decíamos, empezamos con un pabellón de máxima, como se le llama, de máxima seguridad. En pabellón de población, se dice, que hace dos o tres semanas cambió a un pabellón de autodisciplina. Esto implica no solamente, o no refleja solamente su cambio en lo que es conducta, sino que además es una mejora para ellos en lo que respecta a lo que es sus propios trámites o burocracia en lo que es lo legal, para ellos va a ser mejor y fundamentalmente lo que es la condición de vida. Su condición de vida es muy precaria de todos los internos, pero cambia mucho el hecho de las libertades que se tienen. Ellos dicen la libertad cambió en estas semanas por el hecho principalmente de que hoy en día el pabellón es privo a paz de autodisciplina. Es como un galpón grande en el que son libres dentro de ese galpón, interactúan, mientras que un pabellón de población generalmente son celdas de cinco o seis, que además están asinadas, superpobladas. Entonces realmente las condiciones de vida que eran muy precarias, hoy siguen siendo precarias, pero son mejores y hay otro ambiente, otro clima, otra relación entre ellos. Sí, y cambió también la forma de resolver los problemas dentro de un pabellón. La interacción entre el propio grupo. Claro, la forma que tienen de resolver las discusiones o los entredichos dentro de un pabellón son distintas al resto de afuera, digamos, de la sociedad. Entonces nosotros imponemos de alguna manera la forma de convivencia o de encauzar los problemas. Se resuelven hablando, sin violencia, digamos, ante cada hecho que se salga de las normas de buena convivencia. Bueno, nosotros participamos y el servicio también nos apoya a que se resuelvan las cosas como en un club o como en la sociedad en general. Claro, el deporte básicamente es lo que genera eso, los buenos vínculos, interactuar, hablar. ¿Cuántas veces van al mes? ¿Cómo es? ¿Cómo son las visitas? Vamos todos los viernes. ¿Todas las semanas van? Todas las semanas, sí. Qué barro. Llegamos, bueno, salen los chicos, hay una canchita donde se hace el entrenamiento. ¿Que tuvieron que armarla? No, tienes una cancha de fútbol con un poquito de pasto sobre un rincón. Bueno, ahí se desarrolla el entrenamiento y después del entrenamiento vamos al pabellón y hacemos un tercer tiempo donde tomamos unos mates, compartimos con ellos una charla, también bajada de línea de lo que pasó en el entrenamiento, cuestiones que tienen que ver con la convivencia. La norma de convivencia. Claro. Y imagino en este transcurso, en esta evolución, desde el día que empezaron, que habrán aparecido con la pelotita, y estos qué vienen a hacer, qué vienen a inventar al día de hoy. Los esperan, esperan el día viernes, ¿cómo los reciben? ¿Cómo es eso? Están desesperados, saben los viernes es una fiesta, están esperándonos. Muchos de los chicos que están en Barker son del conurbano bonaerense, o sea que no tienen visitas ni habitualmente. Entonces, nos esperan a nosotros, más allá de la actividad específica que hacemos en el campo nosotros, ellos entrenan también martes y jueves. O sea que agregan actividad, ya tienen en la semana. Tienen entrenamiento planificado con el profe del penal, que participa también con nosotros, Fabio Bustos, que participa con nosotros del proyecto, nos da una mano muy grande porque es el que está más cerca de los internos. Y bueno, la verdad que es muy importante no solo el entrenamiento, sino el 3 a 100, porque es el momento donde nosotros, aunque sea un mate, podemos compartir con ellos. Entramos a la celda con ellos, o sea, compartimos con ellos. Ah, entran a la celda. Sí, 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 entramos al mismo lugar para donde están ellos. Y nos podemos acercar para escucharles un poco sobre los problemas, porque ellos tienen familia afuera y obviamente están privados de su libertad. Entonces, muchas veces tratamos de hacer la contención emocional también, porque trabajamos con personas. Claro. Y sienten esta cosa de arrepentimiento, de decir, bueno, quieren cambiar cuando salgan y cumplan su condena el estilo de vida. ¿Qué charlas tienen? Y eso está bueno porque lo demuestran constantemente, digamos, las herramientas que da el rugby en valores y en una manera de actuar en la vida, ellos la absorben y están muy contentos y se nota la intención de cambiarlo. Lo cambian dentro del penal, dentro del pabellón, en la convivencia y demás. Ya es muy importante, claro. Cuando tengan la oportunidad de salir, ojalá aprovechen las herramientas que nosotros les podemos dar o que entre sí, que tratamos de darle y bueno. Y esto, sí. Bueno, que con eso un dato capaz concreto, nosotros hoy en día ya tenemos ciertos chicos que han recuperado la libertad y que hoy seguimos en contacto incluso. El capitán del equipo, un gran referente, recuperó la libertad y siguió en contacto, incluso volvió al penal en libertad, ya él volvió a participar de un entrenamiento en conjunto con todos los que eran sus compañeros. Y así como ese evento, también a lo largo de este año y medio hemos hecho muchos eventos, han hecho partidos con voluntarios de los tres clubes, han hecho partidos con los úsares, un equipo también, un combinado. Han ido a Batán, a un encuentro intercarcelario. Se realizó este año un trabajo de la mano en conjunto con la mesa, con la sala de lectura, sala abierta de lectura, en la que se arrancó un proyecto de llevar libros y en breve un encuentro con lectores y escritores. Se está generando toda la oportunidad. Cambiar los valores creo que es lo más importante, que es lo fundamental, que a veces lo lleva a delinquir o a realizar esto que han hecho. Pero vos decías, estamos persiguiendo para que tengan un oficio, para que cuando salgan tengan un trabajo y una oportunidad, que la verdad cuando salen no se les brindan las oportunidades para trabajar o para poder hacer algo porque está el estigma. ¿Cómo va eso? ¿Va a ser difícil? Sí. Y es difícil porque nosotros tenemos posibilidades muy acotadas, hay cosas que nos exceden. O sea, para definiría, el penal es un penal que tiene una capacidad máxima para 700 internas y en el momento llegó a 980. Hay 200 vacantes para la escuela nada más. O sea que una persona que delinquió cuando recupera su libertad, cuando va a buscar trabajo, muy probablemente lo primero que le piden es certificado y antecedentes penales. O sea que ya el 95% de la sociedad lo deja a un lado. Y el otro 5%, por más que tenga buena voluntad, muchas ganas, sea solidario, lo que para cualquier trabajo hoy te piden, por lo menos el técnico secundario. Hay chicos que no pueden terminar la primaria. O no saben un oficio. Esto es como vos decís que se necesita. Bueno, eso a nosotros nos excede porque a veces en los penales no hay lugar, no hay presupuesto, educación no tiene presupuesto. Entonces, bueno, tenemos que apelar a las ONG, a gente que nos ayude, que nos aporte por ahí. Claro, algo de dinero. Claudio, ¿qué nos dicen a través de los mensajes? Bueno, Claudia, quería felicitarlos por la tarea que realizan. Esperá que te lo leo. Dice, un orgullo ver la nota. Gracias por este apoyo y felicitaciones al grupo de trabajo por lo realizado. Proyectos como este hacen que una sociedad sea cada vez mejor. Muy bien. ¿Cuántos chicos son los que participan de esto? ¿Cuántos van? Voluntarios. Sí. Y han pasado muchos a lo largo de este en medio. Hoy queda un grupo capaz más reducido. Pero han pasado de los tres clubes, incluso exjugadores, dirigentes, han pasado como voluntarios. Todos nosotros somos voluntarios. Pero hoy en día quedan quizás un grupo más reducido de 10, quizás, voluntarios más estables. Y siempre se van sumando. La invitación de la cual en los clubes y está presente, es un tema que está y que siempre se está convocando a nuevos voluntarios porque son necesarias. Claro. Federico, digo, hoy tu mirada con más experiencia, ver a los chicos tan jóvenes, involucrarse en esto cuando a lo mejor por ahí, bueno, le quitan tiempo a esto de estar con los amigos, hacer otras cosas. ¿Qué sentís? Y para mí es una alegría enorme poder empezar a ver gente que está pensando en una sociedad un poquito más equitativa, más solidaria. En el caso puntual de los chicos es muy gratificante ver todo lo que hacen, el esfuerzo que ponen. Nosotros no tenemos recursos. O sea, para ir hay que pagar ganasta, hay que pagar, muchas veces ponemos cosas para el tercer tiempo. O sea, es un trabajo muy de hormiguita, muy de a poquito. La verdad que, como veo a la juventud hoy, donde tiene puesto por ahí el foco, una de repente como Aus, Aus, que es una persona muy especial, tiene una vocación muy marcada. Aus está estudiando para ser profesor de educación física, ya se recibe y también está haciendo asesoría social. O sea, que está haciendo dos carreras muy vocacionales. Sí, que tiene que ver en el otro. Así que, bueno, para mí es una gran satisfacción. Me da la sensación de que no está todo perdido. No está todo perdido. Por eso quería rescatar, digo, ellos en nombre de los tantos chicos que también están en esta tarea. Y bueno, y vos también como referente que sos y ponerle el hombro, ponerle el pecho y seguir por ahí, los chicos a veces se caen en esto, decir, bueno, no podemos cambiar todo. Pero bueno, ahí el líder es el que maneja esta situación. Y para nosotros, un orgullo que chicos tan jóvenes, y vos también que sos muy joven, pero liderando, un poquito más grande que ellos, pero liderando este equipo y haciendo algo, como decimos siempre, si cada uno desde su lugar puede hacer algo por el otro, eso cambia las cosas, sin duda. Chicos, felicitaciones, muchas gracias. Y las puertas abiertas siempre para todo lo que necesiten, aquí las van a tener en el Ecomultimedios. Los chicos, bueno, con este gran referente Federico Aschero, ex hindú, un gran jugador, que aquí en nuestra ciudad, bueno, están realizando esta tarea.